¿Qué es la prevención? Qué importante es la prevención. Cada vez que cualquier persona recibe quimio, recibe radioterapia, me imagino que son personas que están bastante deprimidas. ¿Qué pasa con la prevención? ¿Podemos lograrlo? Sí, por eso justamente antes indicábamos que la cita previa es muy importante y para que las amitas tengan más o menos claro un mini resumen de cómo pueden prevenir en casa, dentro de los efectos de una quimioterapia hay más o menos cuatro en boca. El primero que les contaba que es la parte de inflamación y úlceras en la mucosa, con buches de bicarbonato, puede ver como una mucosa que recubre y protege a la cía. Segundo, las infecciones. Tiene que tener un cepillo. ¿Qué tipo de cepillo? Un cepillo súper suave. Un cepillo que se llama posquirúrgico, que es muy bueno. Qué tipo de pasta, que no sea tan abrasiva, ¿verdad? Y sobre todo no se olviden que los enjuague sin alcohol. Ahí también tenemos el tema de la serostomía, que el niño disminuye el flujo salival de la boquita, por ende más propenso a que le arda, a que le duela y aparte que tenga más caries. Entonces en esos niños pueden poner las mamitas gotitas de limón para sentir va la secreción salival, que aparte ayuda a que eso todo se remineralice con más flúor. Porque la saliva tiene flúor de por sí. Y que hay de eso que leemos tal vez, que dice que hay que poner el cepillo dental en agua tibia para que se ablanden las cerdas. Ya, si no tengo cómo comprar el cepillo adecuado, porque que te contaba yo, son como sedas las cerdas, es súper suave. Es preferible hacer la técnica de justamente colocar un cepillo normal y corriente de niños en agua tibia para que algo se suavice. Aún así que tener cuidado, porque si tengo mucha humedad y no me lo secan el cepillo después de, pueden venir los hongos por humedad. Entonces, lo pueden tener un momento en el agua tibia para que poco a poco empiece a suavizar y luego lo secan y lo guardan seco, no húmedo. ¿Qué pasa en los adultos, Javi? ¿Te parece que una persona que va a ser sometida a quimioterapia o radioterapia es, cómo podemos prevenir con él? ¿Es importante que visite a un odontólogo antes para limpiezas, tal vez? Sí, el tema es muy importante porque el paciente que va a recibir una quimioterapia o una radioterapia y todavía no la ha recibido, él tiene que saber que al momento de recibir la quimioterapia, su sistema inmunológico va a ser deprimido. O sea, él va a estar muy propenso a recibir cualquier infección o cualquier contaminación muy fácilmente. Por eso es importante poder eliminar cualquier tipo de foco infeccioso antes de que él reciba la quimioterapia, como para de una manera de ayudarlo. Porque imagínate que el paciente va con caries a la quimioterapia, tiene periodontitis en la quimioterapia y se le baja su sistema inmunológico, esa enfermedad se va a proliferar muy rápido. Esa es la razón por la cual... Mucho más fácil también. Mucho más fácil. Entonces, es la razón por la cual siempre va a ser importante la prevención. Poder eliminar perfectamente cualquier tipo de foco infeccioso antes de que él haya recibido la quimio, para que cuando sus defensas bajen, por lo menos él tenga como apalear eso aquí un poquito. Ok. En este momento tenemos una llamadita. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, doctora. Le habla Marta López de Milagro. ¿Cómo está? Doctora, una pregunta. Mi abuelito tiene cáncer y está teniendo problemas con la prótesis porque tiene las encías inflamadas. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Muy bien. Muchas gracias. Cuéntanos, Javi. Ok. En personas adultas que tienen prótesis, cuando se están recibiendo la quimio en ese momento, la plaquita, si uno no tiene el cuidado de la higiene, puede provocar algo que se llama mucocelio, puede provocar hongos. Igual, puede retener esos hongos en la plaquita. Entonces, va a ser siempre importante que esa persona, si es que él está en capacidad por él mismo, de limpiar perfectamente bien la plaquita y limpiarse la encía, lo va a ayudar muchísimo. ¿Y qué hay de cierto de que debemos dejar este tipo de prótesis en agua en las noches, cierto? Se puede dejar la prótesis en agua toda la noche tranquilamente y al día siguiente sacarlas y ponerlas. Pero igual, como dijo Suri, es importante que una vez que la vamos a colocar en la boca, estén bien limpias, secarlas y volverlas a poner en la boca. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Estamos seguros de que hemos contestado tu pregunta. Gracias.